queridos niñitos y niñitas nos damos tiempo ahora para poder enseñarles cómo se hace un spot de identificación para radio has notado que cada que escuchas en la fm alguien aparece por ahí diciendo son las escuchas pues cómo se hace eso te enseño a continuación cuando ponemos a grabar ya saben que esto depende primero colocamos nombre segundo dependiendo si nuestra tarjeta puede grabar a 48 o 44 ustedes deciden lo más común 44 pues lo mejor sería 48 yo monofónico y 32 bits flotantes porque mi tarjeta lo da caso contrario me quedaría en 24 caso contrario me quedaría en 16 ahora sí vamos a cabina como ya les he mencionado en muchas ocasiones hay que tener una idea de cómo debe sonar la locución para radio puede que muchas veces como locutor haya enviado mi prueba de voz a algún medio de comunicación radial y posiblemente no me seleccionaron pero es porque estos medios de comunicación o x medio de comunicación necesita una identificación o una voz particular o o una forma de decirlo hay radios a nivel nacional que tienen una voz de una mujer un hombre un hombre mujeres y tal pero el estilo que se le da eso es particular no por ejemplo armónica suena armónica armónica la urbana suena urbana exa suena un estilo como que algo medio bilingüe según lo que casi no he escuchado mucho pero en las veces que he tenido la oportunidad de escucharla suena como escucha exa es como más más relajado no más relajado vamos a grabar una frase cliché cualquiera para poder hacer la producción luego en máquina que te parece escuchas la estación favorita que todos quieren escuchar estamos en 107.7 escuchas la radio que todos quieren escuchar 107.7 me inventé un dial no sé no sé el dial esto es lo que está pegado esto es lo que está pegado esto está en el top suena en tu radio favorita 107.7 107.7 107.7 107.7 no sé luego de haber grabado la voz partimos a computadora volvemos a computadora y estos son los audios seleccionados esto es lo esto es lo que está pegado tal tal bueno no quise trabajar mucho en las inflexiones o proyección de la voz puesto que es un ejemplo pero vamos a comenzar a limpiar que hacemos con estas estos colorcitos que aparecen abajo es esto que está aquí mire está aquí abajo yo tengo el adobe 2024 entonces a partir de ciertos adobe en adelante comenzaron a salir esto por este lado dentro de la configuración entonces lo que hacemos es seleccionar la parte que hay ruido y silencio esto puedo hacerlo así de cierta forma puesto que estoy en una cabina insonorizada entra poco ruido de fuera no hay mucho rebote y tal entonces lo que hacemos ahorita es comenzar a escuchar y vamos a limpiar estas partecitas muchos podrían decir pues porque no le agregas esto no reducción de ruido captura el reducción de ruido seleccionó toda la fila elimino pero si ustedes notan miren si ustedes notan no se eliminó un total de ruido no entonces con esto garantizo de que solamente estas partecitas donde hay respiración algún movimiento de los brazos que se puede escuchar pues voy haciendo este espacio ya miren aquí hay un clipeo si lo notan está aquí este puntito que está aquí pues lo que hacemos es lo siguiente tomamos la herramienta que está acá arriba y con esta herramienta vamos nosotros a borrar recogemos un poquito el zoom y hacemos esto de esa forma eliminamos ese clipeo vamos a escuchar más adelante esto está en el top suena en tu radio favorita 107.7 recordemos importante tener un espacio insonorizado y aislado aislado insonorizado es es una suma quiere decir que uno te ayuda que no ingrese audio de fuera y no salga de camina y otro evita que rebote en paredes y tal y se escuche como que estuvieras en un baño una de las cosas que yo suelo hacer por ejemplo vamos a hacer un preset que que tengo por aquí vamos a analizar este preset y conforme a aquello nosotros vamos armando el preset que queramos no tenemos bastidor de efecto primero lo que hago es un teaser el teaser dependiendo la locución si es una locución mucho más dinámica un poquito más fuerte en cuanto a volumen un volumen mucho más grande donde exploto más posiblemente hay más seseo entonces como hay más seseo yo me toca cortar un poco más las s en este caso voy a dejarlo nada más a menos 27 verdad hasta ahí porque yo ya conozco mi rango vocal luego de aquello lo que hago es trabajar con el ecualizador pues en la última producción que hice pues esta es la la compensación que le hice porque hice una compensación porque al quitarle con el dícer ciertas cierta claridad a la voz necesito compensarla pero esto se hace de una forma de escucha o sea yo tengo que escuchar qué fue lo que perdí para compensar y poder recuperar aquello no al nivel que estaba sino un nivel controlado sino que en este caso pues estoy exagerando un poquito más este airecito que suena acá y la parte del cuerpo de la voz mientras que esto que está aquí a nivel cajón de la voz pues voy cortando escuchemos ya esa partecita de cajón le quite luego comencé a trabajar a ver siempre me gusta trabajar con este espejo que está acá a ver veamos el espejo ya porque aquí vamos notando los cambios que vamos haciendo en la parte de abajo es lo que sucederá futuro en la parte de arriba es lo que estoy aplicando ya si yo exagero un poco más en el volumen mire se me va saturando no quiero esto siempre trato de conservar los niveles que son a menos 6 decibeles menos 3 decibeles y tal porque una suma total luego de la producción completa pues va a ocasionar de que si estoy trabajando con un volumen de de audio muy alto pues vamos a estar saturando quebrando y ese audio no va a valer yo tengo un preset pero conforme la grabación que haga o el perfil de color que quiero darle a la voz pues voy cambiando cosas estos son plugins de de waves meto nuevamente otro fat filter y aquí comienzo a escuchar que que parte de la voz quisiera darle más ejemplo aquí tengo más graves por ejemplo convence un poquito y luego lo voy ordenando voy atacando cierta frecuencia de de lo grave ya entonces ustedes no están escuchando eso puesto de que tendrían que tener unos parlantes bien a lo bien o unos auriculares que puedan reproducir esa frecuencia de la cual estaba hablando escuchar un poco los medios esto está en el top para ver qué parte cita necesitaba yo bajar un poco escuchemos juntos como ven yo el ecualizador o ustedes el ecualizador maneje lo en a placer pero sin sin ser muy monótono puesto que vamos después a destruir el audio y lo que no queremos es que salga un audio muy apropiado no queremos un audio más presente cuando utilizo un poquito más voz líquida voz en off pues si trato de darle un poquito más armonía a mis graves dependiendo de la locución que se haga sí muy bien y luego de eso como ven tenemos de ser ecualizador compresor y más abajito le meto otro ecualizador este es el rbox mono si notan aquí presiono demasiado ya el sonido claro está que así yo lo había querido en el último en la última producción que hice porque estaba grabando una especie de documental y quería que sonara muy pastosito muy muy presionado nosotros generalmente en radio las identificaciones de radio suenan muy cuadradas muy completas a diferencia de las películas por ejemplo que cuando alguien habla bajito en la película se escucha bajito y cuando acuerda estallan sí y cuando acuerda hay explosiones y un poco de cosas y como ven hasta ahí no he destruido demasiado el audio si notan me mantengo en tu radio menos los 9 decibeles 8 decibeles por ahí estoy porque más adelante el procesado que vamos a hacer pues ya verá qué más sabemos hacer dependiendo la el tono que utilicemos suelo apoyarme en este de aquí en rbox rbox de wave te da más cuerpo esto es lo que está pegado esto está en el top suena en tu radio favorita 107.7 al agregarle el rbox es más cuerpo mucho más cuerpo pero ahí aplico el otro ecualizador recuerden que por eso tenía el ecualizador para que esos bajos que sabemos conocerle sus bajos sean más armónicos no un bajo demasiado sino un bajo que se entienda una vez hecho esta corrección nosotros le damos clic ahí te dejo para que le tomes una captura y de esta forma puedas tener una idea de que fue lo que hicimos con waves nos vamos a multiplicar a multipista ponemos borrador nada más para ejemplo guardamos en cualquier lado que nos dé la gana de grabar vamos a guardarlo aquí en audio música aquí sí aquí sí importante vamos a estéreo 22 32 bits flotantes porque no yo sé que la radio posiblemente no reproduzca 32 bits pero si podemos trabajarlo en 32 y luego ya guardamos en 24 pues por qué no hacerlo contamos el audio porque les decía que no me gusta darle mucho volumen pues justamente por esto porque me gusta eso duplicar copio pego una segunda pista esto es lo que está pegado esto está en el top ya vamos a bajar un poquito para que no me esté saturando eso suena en tu radio favorita 107.7 ya la primera parte la quite que hago aquí control g con control g a grupo a grupo de esta forma estoy segmentando y vamos a quedarnos solamente con un 107.7 dejemos este de aquí me voy a quedar con el más grave vamos a ir escuchando vamos a tirar al lado de audición para que no se nos haga muy cansado y ahí vamos a ver construyendo el spot ah 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 esto está en el top esto está en el top un ha por igual voy muy bien aquí tenemos segmentado todo control g control g para segmentar control g que vamos a hacer aquí puesto de falta construir se supone que por lo menos en mi libreto mental que aquí luego de que esto está en el top va música ahorita no lo voy a poner porque sino por copyright me vayan a molestar no y luego va música suena en tu radio favor suena en tu radio favorita la música música y luego montaríamos esto ya como pata final 107.7 la idea es utilizar cortos de canciones éxitos 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 que hay en el mundo mundo mundial y de esa forma nosotros pues podemos ya montar todo el spot y luego se monta un efecto más y un efecto menos igual digamos que ya tenemos todo ponemos compilar todo y luego de esto luego de que ya está todo todito tengo un procesado master con el espejito espejito miren ustedes que estamos esto está en el top miren ustedes que están sobre los cero decibeles si estamos sobre los ceros decibeles no no estamos ni muy arriba ni muy abajo ya claro está que esto se puede compensar lógicamente no y aquí tengo el trs suite este otro plugin también ya hablaré en su momento y lo que hago es aportarle cierta información esta forma yo estoy haciendo un master porque este que está aquí le aporta una serie de armónicos bonito en más agudo más graves algo de comprensión a algo de comprensión analógica es lo que a mí me ha funcionado como les digo no esto funciona dependiendo y cuando pues cuál es la necesidad que tú tienes y no siempre utilizo las mismas herramientas con el máster esto está en el top suena en tu radio favorita 727.7 puede ser un spot mucho más producido pero lleva mucho tiempo porque hay mucho lienzo por cortar y unir pero prácticamente de aquí ya se construye algo de lo que tú quieras aprender o producir para tu medio de comunicación o practicar que con eso también es importante porque echando a perder se aprende de esta forma avanzamos